Desde el 28 de octubre pasado, miles de personas han podido observar los 10 bronces monumentales del artista mexicano Jorge Marín, los cuales se exhiben en el moderno Centro de Exposiciones Heidar Aliyev en Bakú, Azerbaiyán. Marín se coloca como el primer artista latinoamericano en presentar su obra en este lejano país. Con 25 años de experiencia, es uno de los mayores exponentes de arte contemporáneo figurativo en México. Su carrera ha sido multifacética, pero el uso del bronce le dio el sello personal. El artista mexicano ha participado en 250 exposiciones colectivas e individuales en museos, galerías y espacios públicos en México y en diversos países de Europa, América y Asia. Después de esta sede, la exposición inicia una gira por Europa Oriental. La exposición de Jorge Marín estará disponible hasta abril del 2017. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, enviados Notimex.